Hasta los niños quisieron ser parte de la votación ciudadana realizada el pasado fin de semana en Pedro de Valdivia, donde a través de la participación de los vecinos se realizó el proceso de elección de los proyectos territoriales que se ejecutarán en el macro sector. Me gustó, primera vez, primera vez que empiezo a votar aquí, que nunca he votado en la vida, me fui a estar la primera vez. Sí, familias completas, los papás con los niños, acá alegres, no más que el día, como les digo yo, nos lo acompaña mucho. Seis locales de votación se encontraban habilitados para el proceso de emisión de sufragios, donde los niños a partir de los seis años votaron por las iniciativas que más le interesaban, las cuales tendrán un financiamiento de un millón quinientos mil pesos. Los niños también se van acostumbrando al voto cívico, porque es muy importante que los jóvenes están muy alejados de eso, así que es importante, desde chiquitito, uno enseñarles que ahí está el voto cívico, para cuando hay que elegir nuestro presidente, todos los senadores y todo lo que se involucre en la política, es importante. Es importante señalar que los proyectos que sean seleccionados serán ejecutados por el municipio de Temuco, para que así los vecinos puedan ver plasmadas sus necesidades a través de las obras concretadas. Bueno, me parece buena para poder sacar adelante nuestros proyectos acá, y que sea la villa más grande, hacerla crecer el sector acá de Pedro de Valdivia. Me parece súper buena, porque realmente hay como pocas instancias para presentar nuestros proyectos, entonces yo encontré una buena iniciativa, y así que ahora nada más que ganemos, que saquemos algún proyecto, pero la gente está súper entusiasmada. Hemos trabajado harto, pero se va a lograr algo. Los proyectos de carácter territorial contarán con un financiamiento que va desde los 9 hasta los 13 millones de pesos, mientras los proyectos sectoriales contarán con un presupuesto de hasta 7 millones de pesos. Muy contentos, muy conformes, esperamos que este tipo de actividad las podamos desarrollar en el resto de la comuna también, en los años venideros, y tengamos ahora sí una buena experiencia que estamos logrando con esta actividad, y lo más importante, que después de la elección hoy día se cuenten los votos y los proyectos que se elijan, rápidamente el municipio reaccione para poder desarrollarlos, para que la gente los vea ya materializados. Una iniciativa que tiene como fin que a través del voto popular se puedan desarrollar proyectos que permitan el progreso y el desarrollo de los vecinos de Pedro de Valdivia.